¡Vale a la gente que pasa buena! ¡Dale a tu cuerpo alegría a Macarena! ¡Eh, más de la otra! ¡Otu de lo que es la pena! ¡Y voy con tu alegría! ¡Que tengo una novia morena! ¡Eso ya va a estar un día! ¡Eh, uno! ¡Uno! ¡Eso ya! ¡Y voy con tu alegría! ¡Que tengo una novia morena! ¡Eso ya va a estar! ¡Veloce dice! ¡Para a Macarena! ¡Ay, yo! ¡A Macarena yo me la he encontrado aquí! Y le dije que me bailara, música como van a subir Ay, Macarena es el movimiento tuyo, no hay que lo pueda parar Ay, Macarena mira, yo te lo juro Volvamos a chile que dice así Macarena tiene un novio que se llama, que se llama el apellido Vitorito Y en la burra de bandera del muchacho Ay, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama el apellido Vitorito Y en la burra de bandera del muchacho Jeter aún hopado pues Dale, dale Dale a tu cuerpo alegría Macarena De tu cuerpo para darle alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Negole para darle alegría cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Eh, Macarena Canta más tema que la cena se vino con tu alegría Recmensió Кор brush a moverse En Sergil ya a sports acquis Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida, yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba, bailando la marcarilla Yo quiero vivir en el lago, bailando la marcarilla Y dice Dale a tu cuerpo a Alegría Macarena Dale a tu cuerpo a Alegría Macarena Eh Macarena A eso, a eso